La Contraloría General de la República trabaja diariamente por los derechos de las mujeres rurales en el país. Conscientes de las limitaciones en el acceso a la educación o a la debida instrucción para el desarrollo de sus competencias laborales y profesionales, se les hace constante acompañamiento en sus proyectos junto con la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Ha sido una parte fundamental para nosotras, tanto en la parte como mujer, en la parte también como de control que nos ha dado la mano ante los entes, la institucionalidad y ha tenido ese empoderamiento de mujer, de equidad y romper las brechas de las mujeres rurales en nuestro territorio. La meta es que las mujeres campesinas en este caso accedan a mejores oportunidades en el mercado laboral y sean más independientes en su vida personal y familiar. Hay mujeres que no se enteran todavía, que no se dejen violentar, no tenemos autoestima. Todavía nos falta mucho tener esa autoestima, sino que todavía es, nos dicen, escucharon las mujeres lo que mi esposo diga. El estar atentos a sus proyectos productivos y su desarrollo profesional las hacen sin lugar a dudas más fuertes ante su entorno social. Cuando la institucionalidad no cumple, podemos decir, bueno, tenemos una dupla y en ella está la Contraloría General, está la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, entonces ahí nos ponen atención. ¡Gracias!